Un motociclista se debate entre la vida y la muerte luego de derrapar sobre el periférico. Entre la vida y la muerte se encuentra un motociclista que perdió el control de su vehículo y derrapó sufriendo graves lesiones. Policías del municipio de San Pedro Tlaquepaque, quienes patrullaban por la zona, son quienes encontraron al motociclista cuando realizaban su patrullaje de vigilancia y por cierto le brindaron ayuda. Al venir circulando por periférico, al cruce de Adolfo Benjord, se ha visto un masculino tirado sobre la cinta asfática a un costado de una motocicleta itálica, 125 centímetros, fuerte golpe en el rostro. El casco lo lleva quebrado, como te refiero va bastante grado. El accidente ocurrió sobre el periférico sur a la altura de la avenida Adolfo Benjord Jr. en la colonia López Cotilla. Finalmente, el motociclista fue trasladado en estado de salud grave hasta las instalaciones de la Cruz Roja del Parque Morelos. Para Imagen, Martín Patiño Segura.